¿De dónde vienen? ¿Ah? ¿De dónde vienen estos dos vagos? ¿Quién les abrió la puerta a ustedes? ¿Yaco? Cuéntame, ¿de dónde vienes? ¡Ajá! ¿De dónde vienen ustedes? ¿De dónde vienen? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonitos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué hermosos! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Ella? ¿Por qué? Ella está llorando porque no le abren la puerta a Toby. ¿Dónde está Toby? ¡Ahí está su papá! ¡El papá no lo deja salir! ¡Toby! ¡Toby! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vamos! ¡Que te presten a Toby! ¡Tócale la puerta! ¡Tócale la puerta! ¡Tócale la puerta! ¡Se le rayó el disco! Se le rayó el disco a Victoria Vicky Hurra, ¿cómo estaba? Hello 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 ¿Canta el Happy Birthday? Hello Happy Birthday, Victoria Happy Birthday Hello Pequena Pequena What are you doing? What are you doing? Hello Hello Toby Vamos afuera What are you doing? Vicky, ¿vamos afuera? ¿Vamos afuera? Afuera Vamos Vamos afuera Sí, vamos afuera Afuera, vamos Vamos afuera ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ahora para que lo vayas a jugar con Toby Ajá, le tienes miedo Vicky Ay, qué bonito Ay, qué bonito Vicky Vicky Vicky, venga No, ahora ya tiene miedo ¿Cómo se te ocurre? Vicky, ¿cómo se te ocurre? Oh, no Vicky, no, no, no Oh, no Vicky, no te abren la puerta Qué malos No te abren la puerta Vicky Victoria Oh, oh Vicky Oh, oh Corra, Vicky, corra Corre, Vicky, corre, corre, corre Pequeña 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 What are you doing? What are you doing? What are you doing? Pequeña, what are you doing? Hello, hello Hello, hello Hola Happy birthday Happy Happy birthday Happy birthday What are you doing What are you doing Here are the habits My father Exactly Exactly Gracias. 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 Gracias.